Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos en Japón dan por hecho el radical cambio de fecha de su gran premio del año siguiente, o sea de la temporada 1024 y bueno, desde hace algunos meses se viene apuntando a cierto reajuste en el calendario de la próxima temporada de Fórmula 1 o sea la temporada 1024 con el propósito de mejorar los desplazamientos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 y su exponencial crecimiento a todo lo largo y ancho del mundo supone para los propietarios de la categoría reina del automovilismo mundial un importante dilema al momento de dar cabida a los planes de sostenibilidad ambiental y económica que desde hace tiempo son prioridad en la categoría internacional y bueno, en este sentido la opción de organizar un campeonato por regiones cobró un importante impulso y buena recepción aunque en 2023 sea prácticamente una copia empeorada y exagerada en lo que a desplazamientos se refiere respecto al año anterior 2022 y bueno, sin embargo, simultáneamente fueron consolidándose importantes propuestas al momento de facilitar los movimientos como la de unificar una gira asiático-oceánica lo que implicaría un radical cambio de fecha en una de las competencias más asentadas del calendario como es el gran premio en Japón que desde el mismísimo país del sol naciente ya dan bastante por hecho y bueno, así y tal como se venía apuntando desde la categoría reina del automovilismo internacional la competencia en Suzuka prevista para 2024 podría abandonar su tradicional mes de octubre para incorporarse a principios de la siguiente temporada junto con los grandes premios de Australia y China y en un desplazamiento aéreo más coherente y lógico para todo el paddock de la Fórmula 1 y bueno, aunque esta información no fue confirmada de manera oficial Keiji Furuya, quien es el miembro de la Cámara de Representantes Japón compartió a través de su cuenta oficial de Twitter los planes de su país en lo que al automovilismo se está refiriendo para los siguientes meses comunicando que la competencia Fórmula 1 pasaría a realizarse en abril justo una semana luego de la competencia de Fórmula E que acogerá por las calles de Tokio, precisamente Japón la última semana del siguiente mes de marzo y bueno, de acuerdo con esta información del Gran Premio Japón 2024 de la Fórmula 1 tendría lugar el fin de semana entre los días 5 y 7 de abril conformando un radical cambio de fecha que tal vez podría tener alguna implicación en lo que respecta a la meteorología al momento de los acontecimientos de los meses otoñales que al momento de los acontecimientos dentro de los meses otoñales suele ser bastante desafiante en lo que a abundancia se refiere e incluso algunos tifones como el atemporal 2019 y bueno, revisando el resto de la gira de la Fórmula 1 otro de los movimientos de grandes premios dentro del calendario de carreras habituales del campeonato podría también afectar a los grandes premios de Miami y Canadá y es que si bien resulta poco convincente la idea de que todas las competencias en continente americano no puedan realizarse en un mismo viaje continental al menos el Gran Circo podría ahorrarse uno de los desplazamientos de ida y vuelta con los que buscan, con los que representan las visitas tanto de los grandes premios de Miami como de Montreal que diseccionan doblemente la gira en suelo europeo conformada por cada vez menos competencia y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao